Rufus era un murciélago. Durante el día colgaba del techo de su cueva y dormía. Por la noche abandonaba la cueva y se iba a cazar. Una noche vio un cine al aire libre, donde presentaban una película de colores. Rufus nunca había visto los colores luminosos, solo el gris y el negro de la noche. Pensó que sería bonito ver el día con todos sus hermosos colores. Así que en vez de irse a dormir, cuando llegó la mañana se quedó despierto. Salió el sol y Rufus miró entusiasmado. Un mundo magnífico y lleno de color se extendió ante él. Había flores brillantes y pájaros encantadores. Pero Rufus pronto se sintió insatisfecho con un vestido tan apagado como el suyo. Encontró una caja de pinturas abandonada en un prado y empezó a pintarse a sí mismo con llamativos colores. Se pintó las orejas de rojo, las manos de azul, los pies violetas y se dibujó una gran estrella verde en el estómago. Luego se echó a volar orgullosamente al sol. Algunas personas se asustaron al ver a Rufus y empezaron a dispararle. Mal herido, Rufus cayó en un jardín lleno de tulipanes. El jardín pertenecía a un famoso coleccionista de mariposas, cuyo nombre era Doctor Tarturo. El Doctor Tarturo creyó que Rufus era una extraña mariposa. Pero cuando lo miró atentamente se dio cuenta de su error. Llevó a Rufus a su casa y le lavó la pintura. Luego desinfectó las heridas del murciélago. Y le dio un sitio para dormir en el sótano. Rufus se repuso rápidamente de sus heridas. Él y el Doctor Tarturo se hicieron buenos amigos. Pero Rufus pronto se dio cuenta de que el sol le hacía daño a los ojos. Y tenía que llevar lentes oscuros y tomar pastillas para los dolores de cabeza. Un día Rufus y el Doctor Tarturo estaban viendo la televisión. La película en blanco y negro le produjo a Rufus nostalgia por su cueva. Dijo adiós al Doctor Tarturo y voló a su casa. Pero a menudo, después de ponerse el sol, Rufus visita al Doctor Tarturo y caza mariposas nocturnas para su colección. Esto los hace muy felices a los dos. ¡Gracias!